Música Con su permiso presidente Ya es el mal de la madrugada compañeros A ver Compañeras y compañeros No señores, ahí me dieron la palabra Sí Don Mario Guillén Don Mario Guillén le toca Él nos va a poner un mambo No se preocupen, adelante Yo quisiera cantarle Una de vaqueros a los de la izquierda El Señor presidente Que nos Permitan continuar Compañeras y compañeros El gran potencial energético De nuestro país Y la explotación de hidrocarburos Habían permitido A México Mover Una parte muy importante De nuestra economía Pero Permítame un segundo Don Roberto ¿Con qué objeto? Bueno, bueno Así como usted ha pedido respeto Presidente Le exijo respeto Para todos los diputados Diputados del PRD de izquierda Sí Porque no lo ha tenido Ojalá y hagamos un esfuerzo Por todos respetarnos Pero principal Este Principalmente respetar a la asamblea Respetando el tiempo Que nos concede la presidencia Continúe señor diputado Con su permiso Con su permiso presidente Les decía que mientras el mundo Giraba México Se estancaba El futuro Nos alcanzó Y desde hace varios años Se viene advirtiendo El gran boquete En las finanzas De Pemex Y La Comisión Federal De Electricidad No presenta Un escenario Diferente Compañeras Y compañeros Diputados Este país Requiere de políticos Y gobernantes Responsables Que impulsen El abatimiento Del rezago En el cual Se encuentran Inmersas Estas grandes E históricas Instituciones Del Estado Para algunos Es muy fácil Subir A esta tribuna A agredir Y señalar Culpables Sin proponer Soluciones Es estar En contra de todo Y a favor de nada Hemos esperado Mucho tiempo Para decirles Que esta tribuna Se respeta Señores Si alguien Tiene conocimiento De delitos O actos En contra De nuestra nación Denúncielo Pero ante las autoridades Competentes Y no subir aquí A agredir O gritar Cosas de las cuales No saben O no están Seguros Solo por buscar Simpatías Ante el electorado Con discursos Irresponsables Y partidistas Aunque no les guste Aprobaremos Las reformas Estructurales Que México Requiere No podemos Darnos el lujo De permitir Que nuestra nación Caiga en el rezago Ante un escenario Internacional En el cual La competitividad Y la fortaleza De las naciones Es fundamental En el desarrollo Y bienestar De sus pobladores En el partido verde No solo nos preocupa Sino que también Nos ocupa Mover a México Y fortalecer Sus instituciones Como Pemex Y la Comisión Federal De electricidad Ya que son Un referente Para el desarrollo Nacional Como grupo Parlamentario Compartimos Respaldamos Y seguiremos Impulsando El proyecto De nación Del presidente Enrique Peña Nieto Cual demuestra Una visión De progreso Al plantear En la agenda Nacional La discusión De esta reforma Energética No nada más Estamos Atacando Sin argumentos El único objetivo De esta reforma Es la modernización Del sector energético Y detonar En el corto Y mediano Largo prazo El desarrollo Económico Nacional Indigna Que hoy Muchos de los Que estén presentes Duden De los beneficios De esta reforma Energética Y pongan En tela De juicio Su capacidad Para revertir El déficit Que tienen Instituciones Tan importantes Como la Pemex Y la Comisión Federal Le ruego Concluya Diputado Por favor Que quede Bien claro Pemex Y la Comisión Federal No se venden Que quede Bien claro Diputado Que concluya Señor Me quitaron Mucho tiempo Presidente El Estado Mantiene El control Y rectoría De sus recursos Naturales Ya voy a terminar Señores Hoy Les decimos Al pueblo De México Que estas reformas Son las que México Requiere Son resultados Permítame un segundo Señor Diputado Don Alfonso Durazo ¿Con qué objeto? ¿Le quiere preguntar? Sí Hacerle una Pregunta No acepta La pregunta Y le ruego Concluir Diputado Por favor Creemos Creemos Que no debemos De ser pasivos Ante un escenario Internacional Que nos demanda Competitividad Y fortaleza Nunca más Seremos esclavos De la historia Ni tendremos temor Ante el futuro Movamos a México Buenas noches Señores Gracias por su atención ¡Gracias por su atención!